alguna vez habréis escuchado eso de que el mejor amigo del verano es una máquina de aire acondicionado una máquina de aire acondicionado funcionando no es mi caso personal yo no soy muy aficionado al aire acondicionado porque me gusta el calor pero reconozco que cuando la temperatura sube de 36 o 37 grados no digamos ya si sube de 40 agradezco que ese milagroso aparato la haga bajar un poco no lo sea hasta unos confortables al menos para mí 30 o 31 grados el aire acondicionado hoy es algo muy común no concebimos por ejemplo un restaurante o un centro comercial que no lo tenga en las regiones cálidas de los países desarrollados un porcentaje muy elevado de la población lo tiene instalado en casa y esto es así porque los aparatos de aire acondicionado no son especialmente caros lo realmente caro es mantenerlos encendidos durante mucho tiempo no comprarlos comprarlos es algo relativamente barato ya digo tampoco es que lo regalen pero no le destrozan el presupuesto anual a nadie comprar aunque sea uno portátil un aparatito de aire acondicionado pero bueno cuando hace calor a muchos no les importa el gasto en absoluto y lo encienden para recuperar el aliento para volverse a reconciliar con ellos mismos esto de poder regular a nuestro antojo la temperatura interior es algo que forma parte de nuestro mundo que lo damos por hecho como tantas otras cosas en invierno ponemos la calefacción y en verano el aire acondicionado en eeuu aproximadamente la mitad del consumo eléctrico de todo el país la mitad ojo que es bastante es el país que más electricidad gasta al mundo por cabeza pues bien la mitad se va en eso mismo en regular la temperatura en interiores esto evidentemente no siempre ha sido así antiguamente la en invierno la gente es el frío se lo quitaba con mantas con mantas y un brasero debajo de la mesa para el calor la solución pasaba por evitar las horas más calurosas del día cerrar la casa tener un botijo a mano comer ligero y no moverse mucho eso y lo seguimos haciendo bueno lo del botijo ya no tanto pero procuramos tener siempre un aire acondicionado a mano esa es la verdad pero y esta es la pregunta cuando y cómo nació este tipo de refrigeración que a nuestros tatarabuelos de hace dos o tres siglos o de hace siglo y medio les hubiese parecido simple magia bien pues como sucede con la mayor parte de los adelantos técnicos el aire acondicionado es el resultado final del ingenio de puro ingenio de una serie de científicos e inventores que se desafiaron a sí mismos para encontrar soluciones a problemas cotidianos como por ejemplo el problema de pasar calor en el año 1834 un ingeniero estadounidense que se llamaba jacob perkins patentó el denominado ciclo de refrigeración por compresión de vapor la idea le había venido de otro inventor anterior se llamaba oliver evans que en 1805 ya había dibujado el primer esbozo de una máquina de enfriar pero perkins no fue más allá perkins pasó su vida entre massachusetts de donde era nativo y londres en la ciudad donde murió dos lugares de clima templado donde refrigerar el aire ambiente pues no es algo especialmente urgente salvo contados días al año el ciclo de refrigeración no era lo que más le inspiraban una palabra no veía mucha necesidad y además tenía otros proyectos de invención no sucedía lo mismo en ciertas partes de eeuu a mediados del siglo 19 eeuu acababa de comprar florida españa la había comprado en 1819 exactamente y estaba empezando a poblarla poco a poco pues la florida española había tenido siempre una población muy pequeña y limitada a la costa pero en florida hacía mucho calor muchísimo calor un calor húmedo especialmente insoportable que tenía además como consecuencia que proliferas en enfermedades como la malaria o el dengue enfermedades típicamente tropicales y más en una zona llena de pantanos como es florida fue entonces cuando un tipo llamado john gorrie un médico que se acababa de mudar a florida él provenía del caribe curiosamente había nacido allí pues bien propuso que los estados del norte de los eeuu enviasen bloques de hielo hasta florida para enfriar los hospitales él era médico y era lo que más le preocupaba esto del frío en los hospitales bien eso era muy difícil y muy costoso en aquel momento el ferrocarril no llegaría a florida hasta después de la guerra civil y si traían en barco esos bloques de hielo iban a llegar medio fundidos si es que llegaba alguno completo en florida no hay montañas y no niaba casi nunca cosa que sucede en otras partes del mundo que tienen un verano cálido pero a cambio en el invierno hace frío y hay montañas cerca y se puede traer el hielo esconder en sótanos y aguanta un poquito más no era el caso de florida en florida era imposible encontrar hielo en cualquier época del año y en cualquier lugar del estado gorrie no se dio por vencido dejó la medicina y comenzó a experimentar con la refrigeración artificial diseñó una máquina que creaba hielo utilizando un compresor accionado por un caballo no un caballo de potencia un caballo de verdad un caballo vamos y la patentó en el año 1851 nunca pudo llegar a verla construida porque no tenía dinero para ello consiguió que un amigo rico le echase una mano pero murió antes de entregarle el dinero que el amigo rico quiero decir gorrie tampoco duró mucho más estaba arruinado y ya con la salud muy quebrantada murió poco después pero su invento el invento de gorrie sentó las bases para el aire acondicionado y la refrigeración de nuestro tiempo tras la máquina de gorrie movida por tracción animal los proyectos de enfriar artificialmente el aire se detuvieron durante varias décadas hasta que un ingeniero neoyorquino un tipo llamado willis carrier aceptó un trabajo que daría lugar a la invención de la primera unidad de aire acondicionado moderna lo que entendemos por aire acondicionado lo de gorrie no era propiamente aire acondicionado mientras trabajaba este hombre carrier para la empresa buffalo forge company en el año 1902 estamos hablando a carrier que era un joven ingeniero le encargaron resolver un problema de humedad que estaba causando que en una editorial de la ciudad de la editorial sacked willhams de brooklyn las páginas de las revistas se desestropeasen el verano nueva york es húmedo y en ocasiones puede llegar a ser muy caluroso lo que impedía trabajar a la editorial porque las tintas no se pegaban bien al papel y además se les estropeaba buena parte del papel carrier se puso a experimentar y diseñó un sistema que controlaba la humedad utilizando serpentines de enfriamiento y claro que una vez lo había diseñado solicitó una patente para un aparato que según aseguraba acondicionaba el aire eso es lo que decía él podía humidificar el aire calentando agua o deshumidificarlo enfriando agua le concedieron la patente y continuó probando y refinando su tecnología también ideó y patentó un sistema de control automático para regular la humedad y la temperatura del aire en las fábricas textiles que eran muchísimas en aquella época ese fue uno de sus grandes descubrimientos carrier descubrió que y esto es textual que la depresión del punto de rocío proporcionaba una humedad relativa prácticamente constante lo que más tarde se conoció entre los especialistas del aire acondicionado como la ley de la depresión constante del punto de rocío si hay algún especialista al otro lado de la pantalla sabrá perfectamente de lo que le hablo años más tarde carrier elaboró la llamada carta magna de la psicometría un documento en el que dio la relación definitiva entre humedad relativa humedad absoluta temperatura del punto de rocío esto hizo posible fabricar los sistemas de aire acondicionado como los que disfrutamos actualmente a carrier le iba todo viento en popa en aquel momento así que tras inventar el aire acondicionado un nombre por cierto que le puso el mismo en español nos hemos limitado a calcarlo se fue de la empresa en la que trabajaba de la buffalo forge y montó su propia empresa a la que llamó pues la llamó como el mismo la llamó carrier engineering corporation con otros seis ingenieros carrier vivió lo suficiente vivió hasta 1950 vivió hasta mayor como para ver personalmente como su invento el del aire acondicionado triunfaba y ya de paso pues no sólo triunfaba sino que le hacía muy rico el aire acondicionado gustó desde el principio aunque las primeras máquinas eran voluminosas muy voluminosas y también muy caras en la feria mundial de san luis del año 1904 los organizadores utilizaron refrigeración artificial es decir mecánica para enfriar el pabellón estatal de missouri aquella fue la primera vez en la historia que una gran multitud sintió en sus propias carnes lo que era estar en una estancia climatizada llamémoslo así el invento no tardarían en adoptarlo claro en los lugares donde más multitudes se juntaban en aquella época en las salas de cine de estados como texas o california donde los veranos son largos y calurosos luego ya se extendió por todo el país y no tardó mucho en saltar el atlántico en españa el primer edificio con aire acondicionado fue el capitol en la gran vía madrileña el equipo de climatización del capitol era tan grande que requería el uso de una planta entera del edificio pero vamos merecía la pena porque tener la sala fresquita en verano era el mejor reclamo para que los espectadores pasasen al cine muchos muchos espectadores quiero decir anteponían la climatización a la película lo que con el tiempo llevaría a todos los cines de la gran vía a climatizar sus salas los primeros sistemas de enfriamiento para cines o de climatización eran esencialmente sistemas de calefacción modificados con equipos de refrigeración como el que había inventado carrier que distribuían aire frío a través de las rejillas de ventilación lo que dejaba mucho calor arriba y mucho frío abajo esto era importante a la hora de comprar la entrada en aquel momento si se era friolero como es mi caso pues había que ir directo a la parte alta del cine es decir al gallinero en verano las localidades más solicitadas eran las de platea porque eran mucho más frescas los propietarios de los cines lo sabían y recurrieron a carrier a la carrier corporation para que les encontrase cuanto antes una solución porque se les quedaba medio cine vacío durante el verano nadie quería o casi nadie quería ver las películas del gallinero no por estar en el gallinero que también sino sobre todo porque hacía mucho más calor bien esta solución llegaría en el año 1922 cuando carrier instaló el primer sistema de refrigeración bien diseñado para cines y teatros en un en un teatro concretamente en el metropolitan ciatar de los ángeles este era un sistema que lo que hacía era bombear aire aire frío hacia arriba ese mismo año en el 22 en el teatro riboli de nueva york carrier presentó un nuevo sistema de aire acondicionado una modernización sobre el que ya tenía que utilizaba un enfriador centrífugo con menos partes móviles y con menos etapas de compresor que las unidades anteriores el sistema muy innovador en aquel entonces casi casi revolucionario hizo de la máquina algo mucho más fiable y redujo el coste de los acondicionadores de aire para cines para teatros para grandes almacenes pero a pesar de los avances en refrigeración artificial que iba presentando carrier sin cesar sus amparados eran demasiado grandes y demasiado caros para que los particulares pudiesen instalarlos en sus casas bueno el del cine capital por ejemplo requería una planta entera luego a carrier además como no podía ser de otra manera le salió competencia en el año 1918 otro gran emprendedor estadounidense william durand el fundador de general motors metió mucho dinero personal además en una pequeña compañía de indiana que se especializó en fabricar frigoríficos durante muchos años en eeuu decir frigidar era lo mismo que decir frigorífico bueno pues frigidaire para que nos entendamos introdujo en el mercado en el año 1929 un nuevo enfriador portátil su negocio era el del frío no sólo los frigoríficos sino que vio que también por la vía del aire acondicionado podría hacer negocio pues este que presentó en 1929 era lo suficientemente pequeño para uso doméstico pero pesaba mucho y era algo caro y requería una unidad de condensación independiente el diseño quedó ahí para que en el año 1932 otra empresa la general electric lo mejorase desarrollando un aire acondicionado completamente autónomo bueno autónomo de todo menos de la electricidad se entiende con todos sus elementos en la misma unidad eso ya empezaba a ser una cosa interesante en esa misma época tres ingenieros de general motors metemos una nueva compañía lo que os decía antes muchos inventores y gente interesada en mejorar la vida de sus conciudadanos y ya de paso el estado de sus finanzas pues bien estos tres ingenieros de general motors sintetizaron el clorofurocarbono el cfc que se convirtió en el primer primer fluido refrigerante no inflamable del mundo mejorando así de forma sustancial la seguridad de los acondicionadores de aire décadas más tarde estos cfcs los más mayores los recordaréis fueron prohibidos por motivos medioambientales al parecer pues acababan con la capa de ozono y tuvieron que ser sustituidos por los hidrofluorocarbonos los hfc que no destruyen el ozono y son los que se emplean pues desde hace ya desde principios de los 90 desde hace ya 30 años las unidades portátiles de frigidaire y de general electric eran portátiles pero tampoco demasiado portátiles a muchos estadounidenses no les entraban bien en casa en el año 1932 otros dos ingenieros llamados schultz y sherman presentaron una patente para una unidad de aire acondicionado que podía colocarse en el alféizar de una ventana eso era ser realmente portátil pero fabricarla salía muy caro así que hubo que esperar a después de la guerra para que ciertas mejoras sobre este modelo de schultz y sherman pues bajase el precio y eso hiciese del aire acondicionado de ventana que es como se le dio en llamar algo compacto y económico las unidades llegaron al mercado en el año 32 pero no se vendieron bien debido a su a su alto precio querían estar fresquitos pero también para eso tenían que tener el dinero suficiente para comprarlo y no lo tenían todavía al menos las masas todo cambió después de la guerra de la segunda guerra mundial con el despegue económico de los años 40 pues bien con ese despegue económico una de las primeras cosas que los estadounidenses con las que los estadounidenses enriquecieron sus vidas y refrescaron sus veranos fue el aire acondicionado doméstico al principio en esencia de ventana en el año 1947 se vendían ya más de 40.000 aparatos de aire acondicionado de ventana al año y por primera vez los propietarios de viviendas pudieron disfrutar de aire acondicionado sin necesidad de gastarse una fortuna a finales de la década de los 60 es decir 20 años más tarde la mayoría de las casas nuevas en eeuu tenían ya aire acondicionado preinstalado y los acondicionadores de aire de ventana eran más asequibles que nunca esto impulsó el crecimiento de la población en estados de clima especialmente cálido como pueden ser arizona nuevo méxico o florida es decir que tuvo una consecuencia demográfica inesperada el aire acondicionado hoy está en casi 100 millones de hogares estadounidenses lo que representa aproximadamente el 85% de todos los hogares del país en españa no llega tanto algo más de un tercio de los hogares en españa tiene aire acondicionado en su casa pero hay muchas diferencias eso sí diferencias regionales en las comunidades del sur como pueden ser andalucía o extremadura o murcia ese porcentaje es mucho mayor supera la mitad en las del norte como por ejemplo asturias pues apenas llega al 1% en el norte y en buena parte de castilla pues simplemente no hace falta tener aire acondicionado porque los días de calor o de calor extremo son pocos además y esto es importante encender el aire acondicionado es caro bastante caro por lo que sólo se compra cuando se va a dar mucho uso en algunos lugares durante el verano ese uso es muy intenso a pesar del coste algunos me consta que no pueden vivir sin aire acondicionado a estos últimos les recomiendo poner una fotografía de willis carrier en su escritorio y agradecerle el invento de vez en cuando les ha hecho la vida muchísimo más fácil y sobre todo muchísimo más cómoda i